A continuación, la conferencia internacional denominada la transición hacia el nuevo modelo de gestión ambiental, consumo y producción sostenible por Anabel Rodríguez de la Fundación para la Economía Circular de España. Así que brindamos un fuerte aplauso a Anabel Rodríguez. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad Gerardo Barrios, a Andilajía, por supuesto, por hacer posible que la Fundación esté aquí hoy con vosotros. Y simplemente voy a intentar trasladaros qué es esto de la economía circular porque, no sé, a mí me da la sensación de que eso parece un vocablo que no hay por dónde cogerlo para así de entrada. Dices, qué es esto de la economía circular, qué es lo que me va a intentar esta señora explicar. Y yo voy a intentar acercaros a ese término que realmente es un término muy fácil de comprender. Y que se ha hecho un trabajo, en todos los países se ha hecho un trabajo, pero lo que supone la economía circular es un paso o unos cuantos pasos, dependiendo de qué nivel estemos, más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy española, vengo de la Fundación para la Economía Circular, y nosotros trabajamos con Portugal, colaboramos también con entidades de Latinoamérica, hacemos también proyectos en relación con la Unión Europea, porque tenemos también una red de colaboración muy amplia con entidades de la Unión Europea. España es un país de la Unión Europea, que es una economía circular. Por tanto, que yo diga cosas de la Unión Europea no significa que sea solamente, o que afecta solamente a la economía, al término de la Unión Europea, perdón, y de los países que formamos parte de ella. No. La economía circular lo que supone es una solución a un problema global. A un problema global. Nosotros desde la Fundación, para poder abarcar y desarrollar estos conceptos en los territorios en los que trabajamos, hacemos varias cosas. Si vosotros entráis en la página web, os invito a entrar en la página web de la Fundación, hay proyectos, documentos que son, digamos, la conclusión de grupos de trabajo, donde se reúnen administraciones, empresas, empresas de sector público y privado, y gente de la investigación, de la universidad y nosotros, donde se ponen siempre, digamos, unos objetivos para unos estudios que son complicados, o porque hay ciertos roces, o los intereses son muy diferentes, pero entre todos ellos, y cada uno desde el punto de vista de sus competencias, porque nunca hay que perderlas, digamos que quieren todos una solución a un problema particular, entonces la Fundación entra ahí y digamos que hace labores también de concertación entre todos los actores implicados. Los estudios que hacemos los publicamos en la página web y les invito a todos ustedes a consultarlos. Hacemos también labores de concienciación y sensibilización. Nos vamos a las universidades, vamos a los colegios, hacemos conferencias, congresos, porque hay que promover el debate. Las ideas cada uno pensamos de forma diferente. Las situaciones que se dan en un país o las iniciativas que se desarrollan en un país no tienen por qué ser extrapolables a otro país, porque simplemente los países no hay ningún país ese igual, no hay ningún país que tenga los mismos recursos que otro. Hay diferencias. Entonces, aunque yo me vaya aquí en toda mi charla diciendo cosas acerca de la Unión Europea, también voy a marcar las diferencias, porque sí que a pesar de las diferencias que hay entre un territorio y otro, siempre se pueden coger cosas que sean de utilidad aplicar a un territorio completo. Es decir, no copiar, sí analizar, observar, ver si esas prácticas que se están realizando en otro país no pueden ser de utilidad en el que estamos. Entonces, ¿qué es esto de la economía circular? Un poco ya lo ha venido diciendo, ¿no? Bueno, nosotros en la Unión Europea se fijó cuando hubo una crisis alarmante allá por el año 2008, 2007-2008. Entonces, digamos que la Unión Europea y las instituciones un poco que forman, que son las que tiran del carro y que son las que promueven las leyes. Entonces, lo que apostaron fue, digamos, por todo esto. Es decir, sacaron una estrategia para poder hacer que la Unión Europea consiguiera una economía que fuera sostenible, que fuera hipocarpónica, baja de carbono y que además fuera eficiente en el uso de los recursos. Quería también una economía que fuera cero residuos. Y entendiendo por cero residuos, es no generar cero residuos. Eso es prácticamente, eso es una autodía, eso es imposible. Sino que la cantidad de residuos que se lleva a los vertederos, rellenos sanitarios, como los profesores rotaderos, los llamáis aquí, rellenos sanitarios, pues que sea la mínima... Ah, perdón. Que sea la cantidad de residuos que se lleva al vertedero sea la mínima posible. Y eso ya no es una utopía. Parece mentira, o sea, yo pertenezco a un país que la cantidad de residuos que llevamos al vertedero es el 50% de lo que generamos. Y estamos un poco avergonzados. Porque hay países que ya la cantidad de residuos que se van a verteder es el 5% de lo que se genera. El 10%. Y nosotros, pues estamos ahí un poco avergonzados, la verdad. Intentando a todo meter, porque nos ha pillado el toro, intentar poner soluciones a ese problema que... Porque a nosotros sí que en la Unión Europea hay leyes que nos obligan a hacer cosas, hay unos objetivos, siempre hay unos objetivos y también unas leyes, unas directivas que llamamos ahí, que son de obligado cumplimiento para los Estados miembros que formamos parte de la Unión Europea. Entonces, como España, o sea, nosotros no somos perfectos, tenemos que trabajar, hemos empezado más tarde que otros países, pero ahí estamos, intentando transitar hacia eso de la economía circular. ¿Qué es eso de la economía circular? Y sobre todo, ¿esto de la economía circular es algo diferente a la sostenibilidad? ¿Es lo mismo? ¿Qué significa esto de economía circular? Espero que me oíais todos. Esto de la economía circular es un nuevo concepto que supone la intersección de los aspectos ambientales y económicos. De cara a las empresas, las empresas tienen un objetivo muy razonable, que es que todos los negocios deben generar unos ingresos, unos beneficios económicos. Y hasta ahora las empresas eran reticentes a invertir en iniciativas ambientales si no había un retorno económico positivo para ellas. Y entonces eso es lógico de entender. Pero en cambio ahora, con el tema de la economía circular, han comprendido que invertir en medio ambiente puede suponer también un beneficio económico. Un beneficio económico que se traslada mejor para las empresas, mejor porque ellas destacan en el tema de la competitividad frente a otras empresas, esas empresas reducen costes y demás. En cambio para los ciudadanos ganamos todos porque se protege el planeta, se protegen los recursos que contiene nuestro planeta y fenomenal. Para las administraciones es imprescindible porque también pueden sacar pecho y decir fijaos yo que concienciado estoy, fijaos lo que hemos podido conseguir y trabajar en estos temas ambientales porque cada vez hay más cultura, entre comillas, verde o más preocupación por el tema medioambiental. ¿Cuál es el objetivo? Que el valor de los recursos, el agua, la energía, el de los materiales, se mantenga durante el mayor tiempo posible dentro de ese círculo económico y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Es decir, ese modelo lineal que viene funcionando hasta ahora de extraer recursos, fabricar con esos recursos una serie de productos que se ponen en el mercado, que se consumen y después los ciudadanos los desechamos, eso ya no vale, no vale. Simplemente ahora lo que se busca es cerrar el círculo, aprovechar desde las materias primas que se utilizan y ojo, esas materias primas, hablamos de un uso eficiente de materias primas, así a fabricar esos productos, ponerlos en el mercado, es decir, hacer todo ese círculo, consumo, utilización, reparación, recogida, por supuesto lo que es reciclado y esas materias primas que se han reciclado a los que se llaman subproductos, es decir, vuelves a hacer, por ejemplo, de la materia orgánica, cuando se trata la materia orgánica, los residuos orgánicos se hacen, al final del tratamiento se obtiene un producto que se llama compost, que se puede utilizar a lo mejor para los cultivos o para otros temas en jardinería y demás. Eso ya no se puede considerar un residuo, sino ya se considera un producto, un producto que se llama compost, obtenido a partir de la recogida separada de residuos orgánicos que salen de los hogares o que salen de los grandes generadores como mercados y demás. Entonces, el círculo ese de subproductos, esos subproductos vuelven de nuevo a entrar o materiales reciclados, puede ser el papel reciclado, el vidrio reciclado, vuelven de nuevo a entrar en el círculo de tal manera que al final lo que se desecha es lo que va al vertedero y realmente ese que se desecha es el residuo mínimo, es decir, aquello que no puede ser ni reciclado ni valorizado energéticamente, es lo que debe de ir al vertedero, los rechazos de las plantas de tratamiento. Esas señas de identidad de la economía circular postulan entonces un nuevo modelo social que utiliza y optimiza los stocks, es decir, buscando siempre el máximo aprovechamiento de todos esos recursos de los materiales, incluso los residuos de uno, de una industria, pueden convertirse en materia prima o fuente de alimentación para otro. Contribuye a la seguridad del suministro y a la industrialización del territorio nacional en un contexto donde ahora mismo hay una fluctuación del precio de las materias primas y también escasez. Y fundamental, ya he dicho, convertir los residuos en materias primas. Ahora hay que cambiar el concepto. La economía circular parece un eslogan, pero es que es así, supone una nueva forma de pensar, una nueva forma de pensar en que esos residuos ya no hay que hacer planes de gestión de residuos, hay que hacer planes de gestión de recursos, porque los recursos, como vamos a ver ahora, ahora son finitos. Los principios de la economía circular son esos que aparecen ahí, la eco-concepción y el eco-diseño. ¿Qué significa? Que ahora todos los productos que se ponen en el mercado deben ser fácilmente reutilizables, reciclados, valorizables. No hay que pensar en productos de corta vida útil, en productos que tengan muchas capas o muchos componentes que sean difícilmente reciclables. Los fabricantes tienen que pensar, antes de fabricar, tienen que pensar en verde, pensar en esas condiciones de que esos productos que ellos quieren poner tienen que ser fácilmente reutilizables, reciclables, valorizables energéticamente, que sean alargar la vida útil de los productos. Simbiosis industrial. ¿En qué consiste esto? En que en varias industrias dentro de un territorio puede haber una especie de colaboración, de tal manera que se optimice al máximo el agua, la energía, los materiales que se producen entre ellos. A lo mejor la energía eléctrica que se produce en una fábrica puede servir para secar lodos de otra fábrica o el agua que se produce de aguas residuales de una empresa se puede hacer un sistema mediante el cual se reutilice y se vuelva de nuevo a introducir en el ciclo económico o en el sistema productivo de otra empresa. Esos modelos son de simbiosis industrial donde exigen una colaboración entre las empresas. La economía de la funcionalidad, ¿qué supone entonces la economía circular? Significa que ya no hay que poseer tanto. Ahora lo que se promueve es el uso, el servicio. No tenemos por qué tener todos un televisor en casa y además un televisor a lo mejor en varias salas de nuestra vivienda, sino que alquilamos el servicio de ver la televisión. Y digo eso como puede ser el de las fotocopiadoras o el de los demás. Se promueve el servicio y no tanto la posesión del bien. La reutilización y el segundo uso, reutilizar, llamamos reutilizar cuando el producto que pensamos en principio desechar se puede reutilizar más veces para el mismo uso que fue creado y segundo uso cuando realmente se le está buscando otra forma de utilizar, de alargar su vida útil diferente a la que se creó. Por supuesto, la reparación, sobre todo en el caso de los muebles, la reparación, el reciclado, la valorización energética y el último es ese vertido cero de residuos. Ese vertido, esos residuos que se han de llevar al vertido. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto de la economía circular? Porque se presenta como una solución a las crisis medioambientales y económicas. No hay agua para todos. Todavía hay sitios y eso lo explicará ahora más, imagino más tarde, Ignacio. Hay unos objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de esos objetivos lo que se pretende es que haya agua. Entre otras cosas, agua para todos todavía, parece mentira, pero hay poblaciones donde tienen que caminar las personas para conseguir agua potable y otras que eso se hace una misión imposible. En España, sin ir más lejos, no me tengo por qué ir a un país de África ni nada. En España, hemos tenido problemas en la parte del este, donde está toda la costa mediterránea. Sí, por ejemplo, las huertas murcianas o las huertas valencianas, seguramente, a lo mejor habéis oído hablar de ellas. Sí, conseguimos disfrutar de unos vegetales y de unas frutas muy ricas, pero luego resulta que durante años se han pasado con los pesticidas en los cultivos. Y eso ha supuesto que haya gente, que haya pueblos de la comunidad valenciana que tengan que ir a por agua a una fuente determinada que está controlada, por supuesto, por la administración, porque no pueden utilizar el agua del grifo para beber. Si no solamente, o sea, tienen que ir al agua embotellada y ese agua del grifo no puede servir tampoco para cocinar. Entonces, muchas veces hay que pensar lo que se hace. Siempre hay un principio de acción y reacción. Haces algo, pero eso tienes que estudiar la reacción que se desprende de esa acción. Hay otro problema que también es el cambio climático. Como van a hablar de ello, no voy a entrar mucho en él. Pero la economía circular también supone una solución o una contribución al problema que supone el cambio climático. La escasez de recursos naturales. El 10% de la población utiliza el 80% de los recursos. Y la mayoría de los recursos que existen son finitos. Son finitos. No hay recursos para todos. El agua es renovable, pero resulta que no hay suficiente. Somos 7,2 billones de personas. Se calcula que esos 7,2 billones la población va a seguir aumentando en todo el mundo y vamos a llegar en unos años a los 11,2 billones de personas. Con lo cual, cuantas más población, más consumo. Se necesitan más productos para dar a esa población. Se necesitan mucho más alimentos. Se necesitan mucho más ropa. Se necesitan mucho más productos. Y, por tanto, eso conlleva necesariamente, si no se ponen los instrumentos adecuados, un aumento en la generación de residuos. Y eso es una de las cosas que se pretende cortar. Esos son los estudios de la OCDE sobre el consumo global de recursos. Hasta el año 2015 es un hecho. Desde 2015 al 2030 es una estimación en cuestión de cuánto biomasa se consume y cuántos minerales, metales, combustibles, fósiles. Y eso se ve que es un aumento, un aumento, un aumento que hay que frenar. ¿Por qué entonces la economía circular también, aparte, se puede, eso se presenta como una solución? La gestión de residuos. Esto, por ejemplo, en la Unión Europea se generan 475 kilos por habitante y año. De esos se tratan 465. Y, por término medio, 44% se recicla o se composta. El 27% es valorización energética y un 28% va a vertedero. Aunque luego dentro de los países de la Unión Europea hay sus diferencias. España, por ejemplo, lleva el 50% al vertedero. Pero la opción es que los vertederos generan un impacto ambiental. Aparte de un problema sanitario, si no se gestionan adecuadamente, suponen un impacto ambiental. Porque el 2,6% del total de las emisiones de gases de vertederos, de gases de rojo invernadero, perdón, provienen de los vertederos. Sobre todo de verter materia orgánica en los vertederos se producen, se pueden llegar a producir explosiones. Con lo cual ahora está la tecnología de extracción de gas, el metano de extracción de gas, todo el tema del biogás, para poder incluso reconvertirlo y meterlo de nuevo en las redes de gas de la ciudad. Pero el principal objetivo es frenar la cantidad de residuos que se llevan a vertederos. Y entonces, una cosa... Esto es... Bueno, luego vuelvo a la idea que quería dar un tiro. Esto es lo que se genera, lo que se trata, los residuos que se tratan en los países entre 2004 y 2014 de la Unión Europea. La parte verde es lo que se recicla, la parte amarilla es lo que se valoriza energéticamente y la parte roja lo que se lleva vertedero. Fijaos, ¿dónde estamos España? Esta es la parte de España. Perdón, esta, el 12% valorización energética, un 33% reciclado y este resto, aquí 55%, 50% es el vertedero. Pero, Austria, un 3% elevado a vertedero. Estonia, bueno, esto había mucho que decir. Finlandia, un 7%. Es decir, hay países dentro de la Unión Europea que es que van a la cabeza y van... nos sacan una ventaja a los españoles, por ejemplo, que es digna de... en fin, que es muy, por lo menos es muy comentable. Cambio climático. ¿Por qué la economía circular puede ayudar también en la lucha frente al cambio climático? Estos son estudios que se han hecho del potencial de reducción relacionado con la economía circular. ¿Cuánto puede contribuir la economía circular a reducir los gases de efecto invernadero que hay, no? Entonces, se calcula, según ese estudio primero, que entre el 2 y el 4% de las emisiones de CO2 por año puede ser debido a si se implantan políticas de efecto invernadero. Y 600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero entre 2015 y 2030, según la Comisión Europea, que es una de las instituciones de la Unión Europea que va a promover y va haciendo esos estudios para justificar el desarrollo de la economía circular. Pues se calcula que se puede llegar a reducir esos 600 millones de toneladas. También supone una reducción en el caso del desperdicio alimentario. Hay políticas ahora mismo, porque una de las prioridades es cómo se puede reducir el desperdicio alimentario. La cantidad siempre es cantidad de residuos que se generan, cantidad de residuos que se llevan a vertedero. Aparte de lo de las energías, es energías, siempre se apuesta por las energías renovables. En el caso del agua, siempre hay ahora mismo dentro de la economía circular lo que se impulsa es la reutilización del agua. Ya se supone que las aguas, hay estaciones depuradoras, hay potabilizadoras, estaciones depuradoras, estaciones que tratan las aguas residuales. Pues ya ese siguiente paso es, si tratamos bien las aguas residuales, sabemos qué hacer con ellas, ya lo siguiente es reutilizarlas. Reutilizar esas aguas sería una de las cosas o una acción dentro de la economía circular. Entonces, en la energía, hablar de energía dentro de la economía circular supone hablar de energías renovables. Hablar del agua supone de reutilización del agua, en el caso dentro de la economía circular. Y hablar de residuos supone considerarlos un recurso de los que hay que extraer el máximo valor contenido en ellos. Aparte de minimizar la generación de residuos para llevar a vertedero lo mínimo. Este es un estudio, otro estudio, que se ha hecho, por ejemplo, cuánto puede reducir en CO2 aplicando políticas de economía circular. Cuánto se puede reducir, por ejemplo, en el reciclado incinerado. O, por ejemplo, si se vierte la fracción de papel cartón, de envases plásticos, textiles, vidrio, envases de acero, aparatos de línea blanca, los envases de aluminio. Entonces, dice cuántas toneladas de CO2 equivalentes puedes llegar a generar. Entonces, aquí, según es siempre, los datos del vertedero siempre son los más negativos frente a la fracción incinerada o la fracción reciclada. Otro problema a los que la economía circular pretende ser una solución es eso de la dependencia de materias primas. Cuando en la fabricación de productos se necesitan materias primas que normalmente están en otros países. Entonces, a través del uso eficiente de materias primas, a través de la reutilización, a través de la innovación para generar nuevos materiales, se puede llegar a reducir esa dependencia de materias primas. Esto es las importaciones, la Unión Europea importa más que exporta y demás. El precio de las materias primas, y ya acelero, se ve ahí lo que fluctúa. Entonces, de cara al mercado, eso también se pretende, digamos, que no fluctúe tanto para poder tener unas inversiones razonables. Y, sobre todo, el potencial de generación de nuevos empleos asociados a la economía circular. La economía circular se puede ver como, aparte de una iniciativa o una solución, porque no es la panacea, es decir, no es la solución a todos los problemas ambientales, pero es una solución a ese problema ambiental global en el que, cuando decimos que no es recursos para todos, que si seguimos consumiendo igual, necesitaríamos entre dos y tres planetas, es decir, va a llegar un momento en que eso va a colapsar todo, eso no se puede. La población aumenta, los recursos son finitos y no se puede seguir consumiendo igual. Entonces, sí que quiero decir una idea final, porque estos son los sectores prioritarios en los que se está trabajando en el tema de residuos de construcción, en el tema de los plásticos, de la biomasa, en el tema de las materias primas y, sobre todo, en el tema de la alimentación. Pero me gustaría, bueno, la presentación la pueden tener todos, pero a mí me gustaría dar una idea, con lo cual, simplemente ya es un poco, aparte de la información que puede contener la transparencia, me gustaría dar una idea, escuchando a las personas que me han precedido antes. Las estrategias, o sea, he visto que aquí en Ecuador, o perdón, en El Salvador, hay un trabajo hecho por el Ministerio, hay estrategias, me parece muy loable, es un buen trabajo, pero son planes y son estrategias. En España nosotros decimos que los planes y las estrategias están muy bien, pero no son de obligado cumplimiento. Y no son de obligado cumplimiento. Tienes que estar una persona, una industria, muy sensibilizado para poder realmente hacer o desarrollar esos planes o estrategias. Es decir, que si hubiese una ley de obligado cumplimiento, que hubiera sido discutida con las organizaciones regionales, quizá sí que se podría haber, a lo mejor, el suficiente consenso para ocupar todos en la misma dirección. Quizá, si les sé, quizá es vosotros los empresarios, porque tenéis todos un papel importante dentro de la economía circular. La economía circular ahora mismo, y es un punto fundamental, lo que requiere es la participación de todos los agentes económicos de las cadenas de valor de los productos. Significa que el mundo universitario, las administraciones estatal, regional y local, significa que las industrias, me da igual qué tipo de industria sea, porque la economía circular afecta al sector de la construcción, al sector pesquero, al sector agrícola. Si hablamos ya de agricultura sostenible, de construcción sostenible, cualquier industria está afectada por la economía circular. El otro día venía hablando de moda y economía circular en otro congreso, porque se están ya defendiendo, se están buscando empresas de nueva generación que creen en la economía circular y están poniendo mercados, o sea, en el mercado creaciones en donde es, a lo mejor el algodón procede, es ecológico, donde han cuidado o mimado el uso del agua, o sea, todos los sectores, cualquiera, os puedo poner ejemplos, donde se está trabajando en el ámbito de la economía circular. Porque hay que comprender que el ambiente, la protección, ya, sí, hay que cuidarlo, hay que preservarlo por todos esos aspectos que os he mencionado antes. Pero hay que verlo también como que es una, el medio ambiente también supone un ingreso, puede suponer un ingreso de recursos económicos para el país, puede afectar, puede suponer un crecimiento económico al país, el crecimiento afecta al PIB, las empresas pueden ver y generar, puede suponer una oportunidad y una ventaja competitiva de reducción de costes y demás frente a otras empresas, pero lo que se necesita es voluntad política, iniciativas desde el mundo empresarial, iniciativas que caminen y transiten hacia estos nuevos modelos económicos y se necesita también la participación de la ciudadanía, porque si los ciudadanos no colaboramos, pues a lo mejor las leyes y las iniciativas, los programas que desarrollan las administraciones, pues no se pueden implementar porque no hay participación ni ciudadana, no hay participación ni ciudadana, no hay participación, no hay participación y eso es lo que no puede ser para que un país ire adelante. Entonces, simplemente me gustaría resaltar eso, supone participación de todos los agentes implicados, ciudadanos, empresas y administraciones y hay que trabajar y hay cosas que aparecen en esa presentación, instrumentos que se contemplan dentro de una estrategia de economía circular y entre esos instrumentos hay prohibiciones, a lo mejor prohibiciones a tirar en el vertedero ciertos materiales que puedan ser utilizados o reciclados, prohibiciones de materia, yo que sé, incluso puede haber instrumentos económicos, a veces los ciudadanos necesitamos algún tipo, algo que nos afecte en el bolsillo para poder reaccionar, porque no todos tenemos esa voluntad o esa sensibilización verde. Y simplemente quiero decir eso. Ah, bueno, y una última cosa, para poder trabajar en medio ambiente se necesitan datos. El observatorio que se pretende crear aquí, a iniciativa de la Universidad Gerardo Barrios, lo que pretende es esa generación de datos, porque sin datos no se puede medir, no tienes indicadores, no puedes saber en qué punto de la cadena tienes que actuar para poder conseguir una medida correctora. O sea, dices, vale, yo genero datos, yo sé, pero realmente si yo hago tal acción correctiva, qué repercusión va a tener en toda la cadena de los productos donde yo he ido a implementarlo. Simplemente eso, solamente se puede gestionar bien aquello que se puede medir y para eso se necesitan estadísticas. Estadísticas de cuántos residuos se generan, cómo se reciclan, cuánto se valorizan, cuánto se... Pero hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas iniciativas que se pueden emprender. Solamente esto y lo dejo aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.